Charly García Todos mis sueños En cajitas de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como pompas de jabón Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y preparar la cama Es largar la carretera Cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras Sin darte cuenta quizá Tómate del pasamano Porque antes de llegar Se aferraron mil ancianos Pero se fueron igual Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama Para vos Te encontraré una noche Y con una mañana Y con la mañana Y si te han puesto el teléfono, también tu numeración Te suplico que me avises si me vienes a buscar No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar Te encontré una mañana dentro de mi habitación y se va a hacer acá No es porque te han puesto el teléfono, solo me quiero arreglar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!